¿Qué es la carrera de Administración y Finanzas? Quizás la oferta más innovadora que había en cuanto a la currícula, tenía profesores todos con maestrías o doctorados, por lo general de universidades americanas que habían trabajado en Nueva York. Entonces sentí que, vamos, a los 24 años que tenía, recién graduado de la universidad, pensando un poquito más global, pensé que una experiencia así, y que me permitiera profundizar en conceptos mucho más específicos de inversiones, teoría de portafolios, derivados, proyectos de inversión, y la posibilidad de tener acceso a profesores que ya habían, de alguna manera, recorrido un poco esa experiencia, sobre todo de haberse ido, fuera del Uruguay, ya sea a estudiar una maestría, un doctorado, o haber trabajado en una empresa, en un mercado un poco más grande. Vamos, creí que esas eran las, estaban las condiciones para tomar el posgrado. Después, vamos, yo creo que, bueno, yo siempre tuve mucha admiración, mi papá fue profesor hace muchos años, la conozco bien, tiene un gran nombre en el mercado, el posgrado estaba pensado para gente que trabaja, entonces los horarios eran en la noche, una carga horaria manejable, y bueno, ese set de cosas hicieron que, me entrevisté con el coordinador de la carrera en su momento, conocí un par de profesores, y vamos, y tomé la decisión de hacerlo. Lo que yo sabía de matemáticas, lo que yo sabía de estadística, lo que yo sabía un poco de macroeconomía, el rol de los bancos centrales, de los planes de pensión, bajarlo un poco más a la práctica, entonces vi teoría del portafolio. Me acuerdo que en mi primera clase había un profesor que estudió en MIT y me contaba del rol de la Reserva Federal, cómo ellos salen al mercado a emitir treasuries, y cómo manejan la tasa, la Fed Fund, o sea, cómo ellos manejan el nivel de tasa de objetivo que tiene la Reserva Federal, y cómo los distintos bancos de inversión y los grandes inversiones institucionales reaccionan a ese jugador tan importante como es la Reserva Federal. Yo sabía qué era un banco central o la Reserva Federal, yo sabía cómo se hace una licitación de una letra de tesorería, el banco central en Uruguay lo hace de una manera parecida a cómo se hace en el mundo, pero no sabía cómo funcionaba realmente en el mundo global, el mercado más grande del mundo como es el de treasuries. Eso lo aprendí acá, lo aprendí con un profesor acá. Entonces, el posgrado lo que me permitió fue aplicar los conocimientos, si quieres, más básicos que yo tenía de matemáticas, probabilidad, economía, a profundizar en temas mucho más especializados en lo que a mí me gustaba. Y a mí enseguida tampoco yo tenía tan claro qué de servicios financieros me quería especializar. Y el posgrado me sirvió para entender que sí, yo quería trabajar en investment, ya sea en el sell side con los bancos de inversión o en el buy side con los asset managers. Yo ni sabía que existía esa diferenciación, que era el sell side y el buy side. Acá hay bancos y bueno, hay asesores financieros, pero no... Bueno, quizás ha cambiado los últimos 15 años, pero entender cómo funcionan esas cosas en un mercado más desarrollado, lo aprendí en el posgrado en finanzas. Y me motivó a decir, ok, esto sí me gusta, esto quiero seguir haciendo y quiero hacerlo en un mercado un poco más grande. Y saliendo del posgrado en finanzas, me acuerdo, hice mi tesis en banca de inversión, banca de inversión en Uruguay, que no existía en Uruguay hace 15 años. Y bueno, nos pusimos a hablar, a investigar un poco con los bancos, los emisores, la bolsa de valores, etcétera, y me entusiasmé mucho con el tema. Y cuando salí, entregué la tesis y la defendimos, nos fue muy bien. Yo me acuerdo, le dije a mis compañeros, yo quiero hacer esto. Entonces, ¿de acá qué sigue? Entonces, fue como el trampolín para después decidir hacer un MBA, irme a Estados Unidos, y bueno, y ahora ya llevo 15 años fuera. Entonces, la verdad que le debo mucho al posgrado en finanzas. Me ayudó mucho a profundizar y a guiarme hacia donde quería yo seguir mi carrera profesional. Me acuerdo cuando presentamos el tema de banca de inversión y convencimos a un profesor que fuera nuestro instructor y había que convencer al coordinador. Y un poco había, no te digo, un poco de pushback, o sea, un poco de... Bueno, sí, está bien, pero eso es algo que existe en Estados Unidos. Acá en Uruguay no hay. Bueno, pero vamos a investigar por qué no hay bancos de inversión en Uruguay. ¿Cuál sería el rol que cumpliría este agente financiero? Ya había FAPS, ya había ciertas... Estaba, me acuerdo, ¿cómo se llama? Valuma, creo que era el Conrad, que emitía, había emitido obligaciones negociables. El gobierno uruguayo había emitido su primer bono global a 30 años. Entonces, ya había ciertos... Cierto movimiento que podía necesitar este rol de un banco de inversión en Uruguay. Entonces, fue como un proceso de aprendizaje y de investigación muy padre, como decimos en México, muy interesante. Porque, nada, estábamos haciendo un poco las bases de lo que podía llegar a ser un mercado más activo de capitales, ya sea de emisión de... Bueno, de capitales y de dinero, de emisión de deuda, de emisión de acciones. Y el proceso de definir cuál iba a ser el índice o el contenido de la tesis, a quién íbamos a entrevistar, cuál iba a ser un poco el objetivo, qué íbamos a tratar, cuál era nuestra hipótesis. Entonces, todo el proceso de tomar esa decisión y de hacerlo y de convencer al profesor, que era nuestro tutor, al coordinador, y después, cuando empezamos a entrevistar a la gente, fue una experiencia muy interesante. Hoy lo miro para atrás, me decía gracias, estaba mirando la currícula y ahora hay una materia que se llama Banca de Inversión Uruguay. Entonces, me da mucho gusto que haya avanzado hacia ahí. Gracias. Gracias.